Estamos en una situación de debilidad y cuando se producen estos vaivenes a nivel de internacional, pues a los que están peor les afectan mal las cosas. Esos son los dos factores que contribuyen a que la primer riesgo de España esté en la situación en la que está. Lo más importante es que hagamos nuestros deberes en casa, que hagamos una política económica controlando el gasto, no gastando lo que no tenemos, menos déficit público, menos deuda pública y sobre todo una política económica que provoque crecimiento económico y que también provoque crecimiento del empleo para que así el Estado tenga más ingresos. De esta situación complicada vamos a salir. Es decir, España es un país solvente. España es un país que siempre ha cumplido con los compromisos asumidos fuera y dentro de nuestro país. España es un país que tiene emprendedores que saben hacer las cosas bien, que han sabido en su momento generar puestos de trabajo, que tiene trabajadores cualificados y que lo que hace falta es otra política económica. España tiene hoy una oposición que ha demostrado que sabe gestionar bien la economía y aunque estamos en una situación muy difícil, yo garantizo que con otras políticas se sale adelante y superaremos esta situación. Yo creo que España no va a ser intervenida. Yo espero que seamos capaces de generar confianza y de generar certidumbre. Es verdad que el margen de maniobra que tiene a estas alturas el gobierno con unas elecciones ya anunciadas es el que es. Yo quiero decir que si el gobierno quiere tomar alguna decisión, desde luego el Partido Popular está dispuesto a escucharlo, pero es evidente que podemos decir a los españoles que España no va a ser rescatada, pero que también es urgente cambiar las cosas, hacer otra política y generar confianza fuera de España y dentro de España.